¿Qué es la Asamblea Legislativa? Hemos venido un grupo de compañeros y este servidor a manifestarnos para que los diputados y diputadas conozcan el sentimiento del pueblo. Es difícil estar al frente de una institución que tenga que llegar a decirle al pueblo, no tenemos algo. Tenemos a los compañeros de Milano cuyas las dientes están contaminadas. Pero también al lado izquierdo tenemos a los compañeros de Cayo y de Francia cuyas las dientes también están contaminadas con químicos. Estos compañeros y compañeras tienen que decirle al pueblo, esperen a que llegue el camino Cisterna para que les demos un poquito de agua. En Guanacaste estamos viendo también los problemas ya de la sobreexplotación, del recurso hídrico. Aquí lo que se queda son las penurias y el agua contaminada. Lamentablemente uno de los diputados de la fracción liberacionista, don Juan Marín, es del cantón de Ojancha. Este señor hasta que también se le contamine el agua de su cantón será que va a actuar. Es muy doloroso ver como las cuencas de mi provincia aún no tienen el agua que veíamos hace 10, 15 años. Es un tema delicado, es la vida de nuestros hijos. Lo que tenemos en nuestra mano es nuestro derecho a la vida. Por eso nosotros exigimos que se apruebe ya una ley como la que nosotros presentamos, que reconoce el derecho humano al agua y sobre todo la participación ciudadana. Esta ley impide que se privatice nuestra agua. Pero primera vez llega una ley que se reconoce la existencia de las asadas, que va a ser tanta gente en condiciones sumamente precarias. Y eso es un grado que tenemos ustedes que sienten. Entonces vamos para referencia si esto no se mueve. Las asadas son los gestores populares del agua y saben del valor que tiene el agua para las poblaciones y por eso están aquí en las calles pidiendo que se apruebe una nueva ley de agua, porque la que tenemos no nos sirve. Y ojalá los señores diputados escuchen este clamor y de verdad no tengan una nueva ley de agua, es muy pronto. Es importantísimo tener una ley que tenga instrumentos de gestión que nos ayuden en la planificación y en la conservación del agua. Es por eso que pedimos a los señores diputados ya no esperar más, sino aprobar esta ley del recurso hídrico. La inmensa mayoría de la profesora de Frente Ampo está apoyando este proyecto. Lo que quiero es dejar claro nuestro apoyo al proyecto, nuestra posición de que este proyecto no se puede modificar, que modificarlo atenta contra la integridad del proyecto. Yo estoy aquí acá como jefa de fracción representando a la mayoría de la fracción que está apoyando este proyecto de ley. Esperamos que este proyecto de ley efectivamente se pueda votar a favor. Ya es hora de que realmente en este país hagamos un movimiento y un movimiento grande que se sienta, que sea el pueblo, el pueblo que elige, que monta gente, que sea el que bajamos, lo bajamos. Y le agradezco a este pueblo que está aquí, que trabajan en honor, que se desesperan, que se preocupan por el agua, que es vida para todos. Hoy nosotros estamos abogando en condición de mamá, en condición de hermana, en condición de ciudadana, por todas las asadas, por un derecho como lo es el agua para Costa Rica, para las generaciones que están, para las generaciones que vienen. Y el pueblo de Costa Rica hoy está aquí diciéndole a los señores diputados que por favor nos aprueben una ley de aguas, que es un derecho fundamental y más que una necesidad, es un derecho moral. Compañeros y compañeras, para el día 25 está la votación para la ley. Todos y todas debemos de estar aquí. Lo siento a cada uno, de ustedes, de los que están aquí, de los que no están. Realmente es nuestro reforzo y es lo que le queremos tener y la vida. Es muy importante lo que estamos haciendo. El no aprobar la ley de aguas tiene un nombre. Asesinato. Y es responsabilidad de todos y todas. Ley de aguas ya, ley de aguas ya, ley de aguas ya.